No, estamos tratando de entrevistarnos con las autoridades del hotel a fin de dialogar con ellos y que nos expliquen en qué se trasladan los pasajeros del hotel, a qué agencia llaman, a qué agencia de remia, a qué agencia de taxi, por qué existen autos sin ninguna identificación en su playa y vemos que son ocupados por pasajeros del mismo hotel. Un grupo de remiseros protestó frente a un hotel cinco estrellas de barrio Alberti porque aseguran que utilizan para sus pasajeros a vehículos no autorizados. Nosotros decimos que acá existen organizaciones, asociaciones que se han unido y trabajan para llamarse sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de autorización, vuelvo a reiterarlo. Remiseros truchos pero de alta gama. Sí, tienen un disfraz más caro. Durante la protesta incluso siguieron a un chofer hasta el interior del shopping aledaño de donde fueron retirados por la guardia. Nos reciben de una manera sorpresiva un señor que está estacionado en la playa, haciéndonos señas obscenas, agrediendo y buscándonos problemas. No queremos tener problemas, pero si lo tenemos que tener, lo vamos a tener. No queremos que nos sigan robando como nos están robando el trabajo. ¿Le van a hacer planteo al resto de los hoteles? Sí, sí, al resto de los hoteles y al resto de todo lo que tenga que ver con transporte ilegal. Inclusive a las mismas agencias de remiser. Hoy tenemos una agencia que tiene servicios VIP, servicios de transporte crónico, tiene todo tipo de servicios publicitados en su misma página web. Gracias. 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 Gracias.